Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video, quizás estamos aquí en una reacción a un trailer de un juego que van a sacar el 4 de mayo para Nintendo Switch Y se llama Donkey Kong Country Tropical Freeze Que bueno, pues esto ya está el lío para Wii U, pero bueno, ahora van a sacar una nueva esta para Switch y yo para Wii U no lo tuve Así que bueno, vamos a iniciar con el trailer Quedo antes que nada deciros de que este video va a hablar muy poquito, muy poquito Porque simplemente quiero que veáis el trailer, vale, un poco como va a ser y bueno, pues un poco dar mi opinión simplemente, vale Y bueno, pues yo sinceramente, este juego no tiene pinta de ser un juego libre Tiene pinta sin embargo de ser un juego bastante, como decirlo, bastante parecido a Sonic, bastante parecido a un Mario Bros, vale O sea, no va a ser un tipo Odyssey, va a ser un tipo, pues es que tiene, o sea, se parece un montón a Sonic Se parece un montón a Sonic, entonces, pues no puedo... La verdad que él tiene muy buena pinta el juego Además, yo lo voy a estrenar porque hay mucha gente que lo tuvo para Wii U, yo no lo tengo para Wii U Ni lo he tenido, y ahora obviamente, pues como ya tengo la Switch, me la voy a comprar para Switch De gráficos no tiene muy mala pinta, o sea, de gráficos está bastante guay Y para la gente que ya la ha tenido para Wii U, pues hombre, ya sabrá más o menos lo que es, vale Pero los que no lo hayan tenido para Wii U, o sea, es que esto va a ser increíble Porque yo no lo he tenido y me lo quiero comprar Entonces, pues, mi opinión es que sinceramente los que no lo tengan para Wii U, que os lo compréis Y si ya lo habéis tenido en Wii U y tenéis la Switch, compraroslo también Porque seguro que tiene muchas cosas muy interesantes Así que esa es mi opinión, chicos Eh... suscribiros, qué más deciros, darle a like, comentar, compartir el vídeo Y nada chicos, nos vemos en la próxima Adiós Adiós